A ver qué opinas del... ¡Dios! Qué pedazo de boquete Es muy tenebroso Es tenebroso Más de lo que pensabas Me pensaba que era menos... En el ODS... ¿Cómo que te dirás ya? Tienes que bajar a ayudarme ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Madre de Dios el camino que hemos cogido para llegar aquí Aquí, chavales, vamos a ir a un sitio donde se grabó uno de los blogs más virales del canal Uno de los nunca se sabe Vinimos aquí con cero confianza diciendo esto es una ruina Romeo tiene la intención y tú sabes lo que hay Sabes que está el boquete, que el agujero gigante y tú te quieres tirar ¡Vamos! Pero, no, 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 pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Vamos a comprobarlo primero, que estás supervisado por mí Sí, no voy a hacer el tonto como en el otro vídeo cuando estuvimos en la obra abandonada Así me gusta, Romeo, muy bien Aquí hay que hacer un poquito de delincuencia Anda, se ha atravesado el mu... ¿Qué haces ahí? El calor que hace aquí deciros que estamos 18 de agosto, 20 de agosto, no sé qué día Estamos 19 19, mira, justo el punto intermedio Estamos en época de feria en Almería Está la gente bebiendo en la feria al mediodía Luego se va de fiesta por la noche ¿Y nosotros qué hacemos? Seguir currando para el vídeo diario Traeros aventuras, traeros contenidos Y fijaros que es que no está el Joey, no está el José Esca Están ahí descansando Pero bueno, digo, ¿qué aventura podemos hacer? Como el Romero tiene edad para irse a la feria Aquí estamos los dos Mucho camino por aquí para delante Ahora nos vemos Vale, chavales, ya hemos llegado a la zona de las minas Hemos estado literalmente 40 minutos ¿Dónde vas tú? Pues... contigo No, conmigo no Aquí hay un pedazo de boquete Hay mucha altura Tira para allá Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es meternos en boquetes Me tiro por aquí A ver, este es un boquete enorme Pero si el héroe está bastante inclinado O sea, dudo que te caigas Este sí, sí te dejaría Igualmente, mira, por la esquina, ¿vale? Te doy una GoPro en pop, espérate Que la gente vea al niño parkour en primera persona Y si eres un niño o una niña Para sentirte también niño parkour durante unos segundos Vale, Romeo Este sí que te lo permito Porque creo que no habría de problema, ¿eh? Igualmente con cuidado Es un boquetón, ¿eh? Vale A ver Ten cuidado con no repalarte igualmente Vale Hay piedras que se rompen Y por ellas muy fácil Si quieres vete para la derecha de la pared Vale Muy fácil, ¿no? Venga, puedes llegar hasta el final Yo voy por aquí tranquilamente Hostia, esa pared que está rajada por la mitad Uf, qué mal rollo esto, ¿eh? ¡Ay, mira! ¿Qué os caí en el rinco? ¡Cómo rinca! Hostia, ¿cómo está esta pared? Uf Muy rabiolicho esto el Romeo, ¿eh? Que fijaros que están las dos paredes separadas Estoy aquí de pie ¡Dios, mira! Está rajada en... El Romeo escala como si fuese su casa Vale, Romeo, espérate, espérate, espérate Es que aquí hay un dilema Y es que está esto... Hecho a pedazos, ¿eh? Uf Hay parkour ¡Venga, venga! Es que por aquí no hay salida, Romeo Hay que ir a equilibrio A ver si lo va a romper Cuidado, cuidado que está roto lo de la izquierda Cuidado A ver Perfecto ¿Estás bien ahí? Vale, ve con cuidado A ver, vente Con cuidado en el risa Vale, bien Vale, bien A ver, este boquete era muy sencillo Porque literalmente Romeo no era ni escalada Era casi caminar No, no, era... ¿Cómo caminar? La parte final sí que me ha gustado Quizás un reto podría ser tirarse por aquí Uf, subir por aquí ya que está chulo, ¿eh? ¿Quieres que bajamos al lado y intentamos subir? Sí Madre mía Y esa es la pared que me estaba bien paranoiando De que se cayese Está muy rajada ¿Te has visto ese pedazo de pared? Sí, pero donde está súper rajado Que se cae todo de ahí Venga, vamos a bajar juntos y lo vemos, ¿vale? Venga, baja aquí, con cuidado Tranqui, confía, Romeo No me voy a quedar encima tuya Es que ahora La pared que vamos a subir aquí Es mucho más difícil Porque por aquí Está más inclinada Claro, sí, o sea Esta parte aquí es muy fácil Pero esta ya es más recta Entonces, ¿habría que girar por ahí y escalar? No ¿Por dónde? ¿Por aquí recto? Sí, eso es lo que me gustaría ¿Pero si tienes el seto ahí? Ya, pero haciendo fuerza Yo creo que es mejor por la derecha, ¿eh? No 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 Pues yo debajo te aseguro, ¿vale? Yo no sé lo que te va a enganchar aquí, ¿eh? Hay que ser un poquito Spiderman para subir por aquí ¿Tú estás seguro? Un poco más arriba la mano derecha Lo bueno es que, Romero, tienes los pies chiquititos Vale, de pie ahí Vale, 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 vale Y esta es la parte más chunga, ¿no? ¿Arriba tienes un hierro? ¿Eso aguanta? Sí Ten cuidado, ¿eh? No te confies, Romero, ¿eh? Maldito niño, tío Se lo más cojo y yo no lo hago, ¿sabes? Joder, ¿eh? No voy a preguntar los pies tanto como a ti Romeo, yo no sé cómo te has mido estas cosas Lo has hecho muy bien, ¿eh? Pero ten en cuenta que una pared que se puede romper y caerte para abajo No, porque aseguraba mucho, era imposible que me cayera Pero yo no sé por qué has escalado tú, ¿quién te has enseñado a escalar? No he escalado nunca ¿Nunca? Tienes buena técnica, asegura muy bien Lo primero que has hecho es el boquete para arriba, para abajo Es muy fácil, pero esto de repente ha subido el nivel que te cagas Tengo mucha fuerza en los dedos Joder, qué máquina Ahora le voy a llevar al otro boquete y me voy a decir Pues esto es mucho más pequeño, seguro ¿Estás preparado para ver el boquete? Sí, aunque lo he visto en los vídeos tiene una pinta de ser grande y... Es más pequeño que este, pero claro, tiene más rampas Está mucho más empinado y... Y aparte de que tiene una pinta de resbalar En fin, vamos a subir, vamos a ver lo que pasa Estamos llegando La bala de cardio que llevamos hoy De escalera Y de flow Con estos calcetines bicolores Me quito la camiseta de tirante y me la dejo aquí para que esté el flow en plan... Claro, yo también Rojo, negro Negro, rojo Ya sabéis, chavales, que es la mejor manera de pillar el canal Teneis libretas Teneis mochilas, para hacer una vuelta alcohol LR Teneis estuches, tenéis de todo Es tremendo en pantalla la cantidad de productos que hay Dios, chavales, qué trauma desbloqueado A ver qué opinas del... ¡Dios! Qué pedazo de boquete Es muy tenebroso Es tenebroso Más de lo que pensabas Me pensaba que era menos ¿Sigues con la idea de que eres tirarte? No, ¿verdad? Sí No, 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 Romeo Vamos a testearlo, vamos a hacer cositas Y ya veremos Porque si Romeo, por lo que sea, no puede subir Yo le puedo ayudar, pero... Romeo... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo qué sé Aquí tienes otro boquete para calentar Sí, ya comparado con el que hemos hecho ahí abajo no es nada A ver, el caso es que aquí tienes pinchos Te tienes que bajar corriendo y saltarte los pinchos ¿Te das capaz? Sí Esto está chulo, ¿eh? Ahora sí supera el reto Lo tienes que subir, ¿eh? Los pinchos La presión es pequeña, ¿eh? De aquí a allí Está bastante bien, ¿eh? Cuidado, esco Cuidado si te vas para abajo, anda Bien, bien, bien Así es verdad que estás cogiendo experiencia de boquete, ¿eh? Porque llevas dos boquetes en un momento ¿Sabes qué roto quiero hacer? No marees, Romeo, no marees Uf, qué mal cuerpo se pone solo, imagina este salto, ¿eh? Además, pensad que eso también está como roto O sea, mirad cómo está lo de al lado, ¿sabes? Esos saltos seguro que se rompe el ladrillo Me caigo para abajo Madre mía Yo no recomiendo a nadie que venga aquí a tirarse aquí abajo La verdad Porque... Tienes pinta de ser más difícil Alex con los abdominales reventados de esta mañana Y tú ya verás mañana, Alex Que esta mañana hemos estado en el OOS ¡Ay, ay, ay, Alex! Que te escurre ¡Ay, qué recuerdo! Me gustaría que Alex subiera haciendo esto Como dando una vuelta y con el impulso a subir O sea, lo más difícil ya de primera Sí No sé ni lo que he hecho, la verdad Qué bien Oye, pero muy fácil, ¿no? En verdad No lo sé para hacerlo yo, ¿eh? Sí que es verdad que como es algo que ya se ha hecho La primera vez liamos una parda Pero ahora mismo... Empezó a girar y de repente estaba ahí arriba Es que mira, si hace el grimpeo rápido Te enganchas fácil, ¿eh? Si me gustaría repetir es el brazo ese, por ejemplo, que hice Yo pensaba que podía saltar a precio ahí y subir para arriba Pero la verdad que es gigante Este parte como más fácil, ¿eh? No me hace ninguna gracia que vayas por aquí caminando No me ayudes, yo puedo Mira Vale, chavales, vamos a empezar por el brazo Que me da mucha pereza, pero ya se hizo, o sea que... Yo creo que me da pereza, pero por el calor, el cansancio y todo, ¿eh? He pensado que el brazo era para abajo, pero es para arriba Los vídeos, tío, parecen más pequeños Al igual si salto puedo llegar y de alguna manera subo, pero... Ni si te ocurre saltar Ni si salto Me ha dado mucha pereza, la verdad es bastante coñazo Pero quiero repetirlo y probar a subirlo sin manos Que es un reto ya que se puede liar, la verdad El brazo, todavía Pero ya el caer y rebotar para arriba, mucho jito ¿Qué te ha parecido el reto, Romeo? Buf, una locura Y sin manos, yo creo que va a ser súper complicado Pero creo que lo consigues Pues yo me noto que me incas la pared Venga, vamos a repetir Al final se entrena aquí, hombre, aventura diaria No se para Feria, fiesta, no Parkour, vamos Wow Wow A la primera Y sí que verá que me estoy enchichando ya Para repetirlo Y rebotar y caer a precio aquí arriba Romeo, ven pa'ca, ven pa'ca, ven Que esta... Así me está entrando ganas a mí de saltar ¿Cómo va a saltar aquí, Romeo? Vente pa'ca ¿Qué ha pensado? Cada vez que miro pa' vos, tuve el agujerito Me da un mal rollo en plan tropezarme Caerme así, deslizarme Que se me cuele un pie pa' dentro Por eso cuando el Romeo me dice tranquilamente Venga, va, me tiro, ta, ta, ta Uy, vamos a probar el reto Se verá que estoy muy agotado Pero bueno, le damos un par de intentos O uno por lo menos Ya es lo que pasa Aunque ya estoy contento con haberlo hecho Sin tocar con las manos Chira, me he hincado, eh Me he hincado Eso es muy raro, eh O sea, he llegado justo para impulsarme Y noto como un petardazo en el pie No sé si es que es que tanto ritmo que llevo Que la pared está inquinada en mucho impacto Pero el pie me ha dicho en plan Mmm... chavalín No Creo que se me va a poner un poco moral la planta del pie Me he quedado un poco chafado, eh Estaba súper activo ahora Probando los retos Liándola O sea, ya dudo que pueda saltar más El día de hoy Por lo menos lo que es impacto O sea, que me he hincado Me he hincado en la pared Las cosas que pasan O sea, tampoco se ha explicado muy bien el porqué Pero... Lo que sea, el impacto este No me ha sentado nada bien Alex, ya que tú te has hecho daño ¿Puedo bajar yo? Mmm... Mira, hazme una cosa El boquete de al lado Que parecía que tenía más para escalar y tal Venga, vamos a ver si lo miramos, ¿vale? Lo miramos Vale, vale Pero lo que yo te digo Si yo te digo Romeo lo veo muy peligroso No lo haces Vale, vale Venga, vamos para allá Dios, lo malo es que aquí pega el sol que te caga Lo bueno es que aquí veo como... Enganches para escalar No me da aquí más enganches Venga, pues... Cógete la GoPro si quieres Te pones el POF A ver, me voy a poner aquí para comprar los boquetes Sí, este es un pelín más pequeño, pero tiene... Igualmente voy a bajar yo primero, ¿vale? Cógete la GoPro Lo testeo Y te digo Voy a intentar bajar escalando Para que no me dé impacto el pie Uy, cómo cae Claro, este es más fácil, pero se rompe ¿Has visto cómo tenía que bajar yo primero? Claro Y yo se ojo de todo, tío O sea... Ese es justo lo que yo había dicho antes Eso tiene una pinta de romper Estoy listo para bajarlo A ver, Romeo Este es el boquete de la trampa, ¿eh? Se rompe, pero ya que tú has roto lo roto Ahora ya está bien Venga, vale, ve con cuidado, Romeo, ¿vale? Lo enganchas a que se rompe Está bien ese agujero, ¿sabes? Ese hierro, perdón Vaya huevos que tiene, tío Vale, ahora tienes que derraparte Ah, soltarte y derraparte, ¿vale? ¡Bua! Me da jugón, ¿qué? Bien Vale, Romeo, bienvenido a tu primer atrapamiento ¿Cómo estás? Atrapado ¿Y contento? Sí Vale, Romeo, sube con cuidado Ten en cuenta que todos los enganchas se rompen, ¿vale? Dios, me estoy achicharrando, ¿eh? Me da jugón, ¿cómo? Te estoy diciendo Madre mía Madre mía, ay, mía Madre mía, ay, mía Con la mano, con la mano Cógete bien con la mano Mira, puedes poner el pie justo en tu rodilla izquierda Que hay un hueco que está... Ahí, vale, bien Mira, ahora puedes correr un poco y te enganchas a grimpeo al hierro, Romeo Romeo, mírame, Romeo, Romeo Escúchame, para Dar un grimpeo y al hierro, ¿vale? Impúlsa y corre Vale, vale, eso, eso, eso es Ya está, ya lo tienes Pues a ver, Romeo, tampoco ha sido tan sencillo, ¿eh? Creo que sí me voy a poner la sombra antes de cocerme Vamos a beber agua, vamos a hablar Vaya día de boquetes que lleva el Romeo Vale, ya estamos otra vez aquí Y no sé lo que decirte, Romeo O sea, yo creo que realmente puedes hacerlo Pero... Es que no te quiero decir Tírate Yo quiero, me tiro ya ¿Cómo que te tiras ya? ¡Roma, roma, roma, roma! ¡No, me quiere parir! ¡Roma, roma, roma! ¡Roma, roma, roma! ¡Roma, roma, roma, roma! Cuidado, 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 cuidado Vamos a ver si me quedo aquí atrapado Vale, plan Ahora hay dos opciones Opción una, te intento dar la mano Y llegas a mi mano o a mi pie O la opción dos, bajo y te hago escalera humana Pero es que no llegas con escalera humana Eres muy chiquitillo Entonces me tendrías que poner tu pie o tu mano ¿Probamos lo del pie? Sí A ver También el pie está muy alto, ¿no? No llega Venga, ahora No, no, ya que si no No, 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 tío, cuidado, 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 cuidado No puedo, no llego Mejor tío Pues chavales Si queréis ver cómo escapa el niño parkour de aquí Tenéis la segunda parte en Fluxer Vamos a tener que inventar alguna paranoia No sé el qué, pero algo hay que inventar Me sabe mal mandar a otra plataforma Pero deciros que es una plataforma gratuita Y que ayudáis un montón al canal Me ayudáis con el tema del gimnasio de parkour Que espero que podáis tenerlo para finales de año Que no veáis cómo se está atrasando la cosa Así que muchas gracias a todos los que veáis esa segunda parte Y nos vemos en Fluxer A ver lo que pasa aquí ¡Romeo! ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué? Nos vemos en Fluxer, chavales Tienes que bajar a ayudarme Cuidado, cuidado, cuidado Chiquita, ¿qué te queda? ¡No huevo! Es que tienes otra tabana Viña recta Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios, Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta